Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bien, mi nombre es José Rafael Espero que se encuentren súper súper bien Y bien, el día de hoy les traigo un video distinto de lo que os supo hacer Esta vez les traigo de... Ha surgido mucho la pregunta de que si No habrá pavos para nadie No los habrá, o si los habrá En este video, lo resolveremos Bueno amigos, el misterio, pavos Bien amigos, los pavos Solamente habrá pavos para las personas Que estén suscritas Y que vean mis videos Que los vean, que los vean Porque El video pasado que dije que las pavos Lo vieron más de mil personas Mis videos no llegan ni a las cien vistas Bueno, tres veces En Instagram, no más Seis personas Seis personas me mandaron mensajes en Instagram Y una de esas personas O sea, hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Si voy a dejar sus pavos Claro que se los... Bueno, no No sé si los voy a decir Solamente a las personas que estén activas en este canal Se los haré Porque si, o sea Es molesto No sé si está molesto Pero si, o sea No va con que O sea, en un video común y corriente Me pongan que quieren pavos O sea En un video de fútbol Me pidan pavos Los videos de pavos Son para los pavos, ¿no? O sea, a ver ¿Por qué no me ponen los videos de pavos Con las de fútbol? Porque ustedes quieren pavos Y yo sé que quieren pavos Yo sé Pero amigos Ok, a ver Este video va a ser corto Cuando mucho O habrá cinco o seis O siete minutos Cuando mucho Pero bien amigos Solo les quiero decir una cosa Quieren pavos Ok, habrá pavos Pero ustedes también cumplan Cumplan amigos Yo solamente les pido Que cumplan con dos cosas Estar suscrito a mi canal Y ver mis videos Ver todos mis videos Y comentar otra cosa Que no me vayan a decir Oye, yo ya tengo tiempo Ok Sé que tienes tiempo Sé que tienes tiempo Pero no eres activo No lo eres amigo Lo siento que te llega esto Pero no lo eres O sea, yo siempre En los comentarios De todos mis videos Ya que no son muchos Y siempre Ok Dicen Yo quiero pavos Yo quiero pavos Oye amigo Amigo Yo sé que quieres pavos Amigo Yo sé que quieres pavos Pero esa no es la forma O sea A ti yo ya te apunté amigo O sea Hay muchas personas Que me piden pavos Hay un video Que tiene más de cien mil vistas Que les dejo por aquí O por aquí La imagen O si no se les dejo nada Bueno, sí Por aquí o por aquí Les dejo la imagen Ok Les tengo que hacer A más de cien mil personas Pavos A más de cien mil personas Pavos Ese video lo subí Primero Que los que ustedes ya vieron Amigos Tengan paciencia Tengan paciencia Sus pavos van a llegar Claro que sí van a llegar Vienen las cinco Vienen las cinco amigos No tarda Sus pavos van a llegarles Solo que tengan paciencia O sea Tengan paciencia Amigos Tengan paciencia Si tú Si tú Estás viendo este video Estás suscrito a este canal Y ves todos Mis cosas Ves Los próximos videos Que vayas a subir Y ponen No sé O en mi video O algo relacionado Con ese video O sea Si yo veo que tú eres activo Por los próximos Cinco o seis videos O no sé Ok Te voy a mandar un DM Por YouTube Y te diré O si no Te voy a contestar En uno de esos tantos comentarios Te contestaré Eres elegido Eres elegido Para tus pavos Y ya Me vas a poner tu información Me vas a una De tus tantas redes sociales Y bien También síganme en Instagram Síganme en Instagram Ahí la otra vez Hice un sorteo De 15 mil pavos Amigos Un sorteo De 15 mil pavos Y otra Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide Estoy sorteando algo Bien amigos Ah Antes de que se me olvide No es gran cantidad Pero Estoy sorteando Bueno No estoy sorteando En cada uno Bueno A ver En algunos de mis videos Si yo les digo Que habrá una tarjeta De Google Play Habrá un código Aquí abajito Aquí abajo En el primer comentario Que será mío Va a estar este código Que no lo pueden ver Obviamente No lo pueden ver Este código Lo voy a poner aquí En el primer comentario Y la primera persona O sea Que venga este video Boom Se va a ganar este Este codiguito La tarjeta Es de 300 pesos Es decir Es de 15 dólares Si De 15 dólares Es No es mucho dinero Lo sé amigos Pero o sea Como compré muchas Las voy a estar sorteando En cada video En el próximo video También voy a dejar Un comentario fijado Claro Si les digo O sea En el próximo video Si yo les comento Que En el minuto No sé qué Les digo Que estoy sorteando Una tarjeta Acá abajito Vas a dar el código Al igual que esta El código de esta tarjeta Está aquí abajito En el primer comentario En el primer comentario Para que vean Para que vayan rápido Rápido vayan Así que Bueno dejando de un lado Eso Ya dije todo Lo que tenía que decir Si quieren pavos Suscríbanse Vean O sea Los próximos videos Que suban Comenten Los 5 o 6 Los que sean Y yo ya veré Si te hago O no te hago Tus pavos Depende de como Vea que estás Tan activo No Y ojo Y ojo Si yo te hago Tus pavos Y después ya no ves Mis videos No hay problema Ya no los veas Ya no los veas Pero nomás ya por favor No me pidan más pavos Porque no te lo usaré Amigos Suscríbanse Den like Compartan Y sin más que decir Yo me despido Esos pavos No se dejen amigos